La verdad es que adquiere ribetes por momentos terribles, ¿no? Estoy hablando de las revelaciones sobre la connivencia entre un sector del Poder Judicial y el macrismo. ¿Por qué digo terribles? Digo porque, entre otras cosas, una de las propuestas que había llevado Macri en esa campaña tan exitosa de Cambiemos, cuando se consagró como presidente, era la de garantizar una especie de poder judicial independiente. Ahora ya sabemos que Macri fue en todo ese tiempo un gran mentiroso, ¿no? Mintió con el tema de ganancias, mintió con este tema, defraudó a muchísima gente. Bueno, así le fue. Así le fue. Un presidente que no pudo reelegir ni siquiera con los 44 mil millones de dólares que el Fondo Monetario le dio por instrucción de Donald Trump para que ganara una elección. Tan mal le fue a la sociedad con Macri que la sociedad lo descartó. En un caso inédito, realmente en un caso inédito, generalmente los presidentes reeligen. Pero claro, para eso tienen que hacer una, al menos a favor de la gente. Les decía, la defensa de la República había sido uno de los caballitos de batalla, ¿no? Y sin embargo se violentó desde el minuto uno. Eso es lo que comprueban estas revelaciones donde jueces y fiscales, además de empresarios de medios, además de empresarios y periodistas, visitaban la Quinta de Olivos, en lo que uno advierte un grado de connivencia, pero también de coordinación con sus efectos. Y esos efectos son lo que, de algún modo, son los resultados del lawfare, ¿no? Hay mucha movida, seguramente, hoy hablamos con Alejandro Rúa, seguramente esto va a tener implicancias, va a tener implicancias institucionales, va a tener implicancias penales también. De todos modos, a mí me inquieta una pregunta. Y esa pregunta es, pensaron que se iban a quedar mucho tiempo. En el 2017, creo, 2019, el Poder Ciudadano, le pide a Mauricio Macri que le dé información sobre las visitas que recibía. Y el gobierno de Macri que contesta con un listado, ¿no?, de todos los encuentros que había tenido el presidente. Ahora, con los listados oficiales, con los listados oficiales, se comprueba de que esa lista que le habían entregado al Poder Ciudadano estaban podadas, estaban editadas, y no figuraban allí jueces y fiscales que pudiesen vincular al presidente o era una de las decisiones que han tomado esos jueces y fiscales. Decisiones que tenían que ver con la persecución de los kirchneristas. Y la verdad es que eso es un elemento a tener muy en cuenta, no solamente para lo que es el futuro político de Macri, ¿no?, sino fundamentalmente para lo que va a ocurrir al interior del Poder Judicial. Les cuento así, de pasadita. Gallo Tagle se llama. El doctor Gallo Tagle es un juez que además es el titular de la Asociación de Magistrados. Y él ha salido, después de las revelaciones sobre Borinsky y Hornos, estos camaristas que se reunían tan frecuentemente con el presidente, ha salido a decir que es evidente que todo esto se tiene que investigar. Por el otro lado, el juez Recondo, el juez Recondo que ha militado en el antiquirchnerismo históricamente, como encargado del jury en el Consejo de la Magistratura, ha dicho que hay que comenzar a investigar al camarista Hornos. Y eso es interesante de ver, ¿no? Porque digo, hasta hace unas semanas atrás eso no pasaba, ocurre ahora. ¿Qué ha pasado en el medio? Bueno, una impactante revelación del destape, una buena seguidilla así que hizo ayer domingo este Página 12 también con Irina Houser, con Tony Coleman, con nueva información que se ha echado a rodar y a partir de ahí también, obviamente, esto me parece que no es casual, lo que ha sido la remoción de la ministra Lozardo por Soria, ¿no? Me parece que es una señal. Yo creo que la designación de Soria ha sido la señal que dio el presidente de que el tiempo del diálogo sin resultados había terminado y comenzaba el tiempo del diálogo con resultados. Me gusta decirlo así. Y yo creo que Soria expresa, si se quiere, ese diálogo con resultados. Si es que uno, en esto que está ocurriendo, encuentra elementos para decir, bueno, finalmente parece que va a avanzar en el concierto de la opinión pública esta idea de que hay que reformar el poder judicial, porque hoy por hoy no tenemos poder judicial a mano. Hoy tenemos un poder judicial cuestionado, un poder judicial que no encuentra ningún tipo de aval social, muy desprestigiado. Y una sociedad, y sobre todo en el marco de una pandemia y con todo lo que la Argentina tiene todavía por hacer, no puede permitirse o darse el lujo de tener un poder judicial que no funciona. Hoy realmente pareciera que el poder judicial no da respuestas. Reflejo de esto es, me parece, el silencio de la Corte Suprema de Justicia. Encuentran a camaristas, a jueces, a fiscales, jugando al padel frecuentemente, acordando expedientes, direccionando causas, facilitando información a empresarios de medios que a su vez se la bajan a sus periodistas o editorialistas. Y la Corte Suprema no tiene nada para decir, porque esto pasaba o esto ocurría bajo la tutela, primero de Ricardo Lorenzetti y luego de Rosencrantz. Y pareciera que no tenía nada para decir. Nada, absolutamente nada. Es curioso, ¿no? Es curioso. Yo no sé cómo va a ser la reforma. Lo que tengo claro es que ahora el Consejo de la Magistratura se va a empezar a mover, Hornos va a tener que dar explicaciones, quizá esas explicaciones no sean las suficientes o no basten y se ha removido. Borinsky supongo que también va a tener que dar explicaciones, quizá esas explicaciones no sean las que se están esperando y tampoco siga. Me parece a mí que entra ahora sí un proceso que algunos pueden llegar a llamar de autopreservación, no me gusta la palabra autodepuración, de autopreservación, que cambie algo para que no cambie todo. Así todo sería un avance. Así y todo sería un avance que aquellos jueces, que aquellos camaristas que han sido militantes orgánicos del law firm en la Argentina, del law firmacrista, den un paso al costado, me parece a mí un avance significativo, importante. ¿Pero qué pasa con esa corte? ¿Es por abajo o por arriba que tiene que comenzar el cambio? Es una pregunta que tengo. ¿Son solamente algunos nombres los que van a tomar el camino de salida por abajo, camaristas, jueces, fiscales? ¿O la corte es la que hoy está en cuestión? Por lo pronto creo que Soria, ahora ya como ministro, tiene bastante despejada la explicación. No va a tener que explicar mucho más de lo que queda en evidencia. Macri manejó a un sector del Poder Judicial a su antojo. A partir del manejo de ese Poder Judicial, junto con medios de comunicación, generó un escenario donde los opositores tuvieron que esconderse o ir presos. De eso se trataba el ordenamiento que el macrismo le quería dar, la ortopedia que el macrismo le quería dar a la sociedad argentina y fundamentalmente a la política. ¿Para qué? Porque eso también hay que decirlo. Para instrumentar un ajuste. El loafer no fue solamente porque Macri quería ver presa a Cristina. No era una cuestión solamente de venganza personal. Era la posibilidad de instalar un nuevo modelo o un ajuste perpetuo donde se siguiera sacando dinero de los presupuestos de salud, de educación, de seguridad, de ciencia, de tecnología. Era el ajuste. El loafer para el ajuste. Para ninguna otra cosa. 18 minutos pasaron de las 10 de la mañana.